Y la pasarela está lista para recibir a María Alejandra. ¿Pudo combinar su estilo con la misión de hoy? Veamos. Me gustó la fusión de los colores del turquesa y el rojo. Dan unos puntos de color muy bonitos a tu look. Me gustó la pulsera, el collar. Creo que jugaste muy bien con todos los elementos. Alejandra, ¿qué onda, Vane? Estaba loca por pisar la pasarela. Te veía ansiosa practicando estos movimientos acá. Mis movimientos muy rock. Cuéntame de esta misión. Me encanta. Pues me encanta. La música y el rock es parte de mi vida, de mi esencia, de mi infancia, de todo. Así que lo usaba viernes, sábado y domingo. Te invito a pasar a la línea de jueces a ver qué opinas. Gracias. Apio. Hola. Apio. Oye, Ale. A ver, te voy a decir. Me gusta mucho la onda que traes. La corona me mató. Con solo eso ya tienes un punto más. Gracias. El pantalón te queda increíble. Los zapatos están irreales. La blusa de satín con el collar también me gustó mucho. El saquito es el que me hace ruido. Lo siento muy barroco. Lo siento muy otro concepto. No se ve mal. Es extraño que no se ve mal. Pero para un glam rock o para la propuesta de hoy, creo que me hubiera gustado más que tú, así hurgaras entre tus cosas maravillosas que guardas tú. Dime tú, abuelita, abuelita. Ese saquito para mí no me lo da. Todo lo demás me encantó. Gracias, Apio. Gracias. Ale. Shanique. Estoy preocupada ahora yo porque también estoy de acuerdo con Apio en el tema del saquito. Me gustan muchísimo tus zapatos. Están 100% glam rock. El pantalón, cómo luciste los accesorios. Todo me gusta, simplemente es ese tema de que lo siento un poco más de época que glam. Gracias, Yannick. Ale. Dave. Pues fíjate que yo estoy totalmente en contraparte de estos dos. A mí me encanta exactamente esta onda que trae esta impresión como de realeza del rock. O sea, me remite totalmente a esto, se me antoja muchísimo para un proyecto editorial. Me gusta mucho, me gusta como traes el pelo, incluso más loco el pelo me hubiera gustado más para verte todavía más rockera. Creo que agarras muy bien la onda, sin embargo, el único pero que yo te pondría es que me encantaría que tuvieras una cartera. Gracias, Dave. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. ¿Listos? Ahora. Gracias. 11 de calificación. Gracias, Vane. Gracias. 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 Gracias.